Bienvenidos a SatoshiFactory.com En este vídeo te traemos una nueva colección de NFT Se trata de los Adapunks alojado en la red de Cardano Y en este vídeo vamos a ver cuáles son las principales ventajas y características que nos ofrece esta colección La página web oficial es adapunks.dev Aquí podemos encontrar toda la información acerca de este proyecto Y si nunca has escuchado hablar acerca de los CryptoPunks Realmente son muy populares especialmente porque la primera colección que se realizó fue en la red de Ethereum Y algunos de estos NFTs se han llegado a vender por cantidades millonarias Literalmente por cantidades de millones de dólares Si vamos al ranking dentro de OpenSea El marketplace más grande que existe de NFTs De todo tipo de coleccionables, videojuegos, metaversos, etc. Podemos encontrar dentro del ranking de colecciones El número 1 a CryptoPunks Nos indica el volumen de Ethereum que ha movido También las últimas 24 horas, etc. Tenemos mucha información Y si clicamos en esta colección podemos comprar O si tuviéramos algún NFT de CryptoPunk También podríamos venderlo Pero podemos echarle un ojo a los precios por los cuales se están vendiendo Algunos de estos CryptoPunks Por ejemplo, el primero de ellos se está vendiendo actualmente por 65 Ethereum Los CryptoPunks son muy populares dentro del ecosistema de las criptomonedas y NFTs Y en este caso están alojados dentro de la red de Cardano Desde septiembre ya tenemos los contratos inteligentes La criptomoneda Cardano se encuentra actualmente en el ranking número 6 Dentro de todas las criptomonedas que podemos encontrar en el mercado Es un proyecto muy popular dentro de este ecosistema Y como te digo, prácticamente han empezado a desarrollar proyectos de este tipo Pueden ser oportunidades a largo plazo muy buenas Se puede revalorizar muchísimo en el tiempo Como siempre, esto no es ningún consejo de inversión y nada por el estilo Pero a nosotros nos ha parecido muy interesante esta colección Porque un 10% de todos los fondos recaudados Va a ser donado a una asociación, una ONG Que está en África ayudando especialmente a los niños Para poder salir de situaciones de pobreza Tenemos la página web oficial en la cual nos indican Todas las acciones que están llevando a cabo Para poder ayudar y mejorar la vida de muchas personas Tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo Para que le des un vistazo De hecho, ya han realizado 4 donaciones La última de ellas fue el día 6 de noviembre Hace prácticamente 2 días a la fecha de grabación de este vídeo Y en total han recaudado 12.200 cardanos Que han entregado para esta fundación Esta colección de CryptoPunks Al igual que todas las otras alojadas en otras redes Únicamente dispone de 10.000 ejemplares De los cuales ya se han minteado 5.719 Quedan muy pocos Y vamos a ver a continuación Cómo podemos hacernos con uno de ellos De todos modos, vamos a ver antes el Roadmap Aquí tenemos todas las etapas Y todas las actualizaciones que van a ir siguiendo En la primera de ellas es la fase de acuñación Como hemos dicho, todavía queda casi la mitad Para que la gente pueda ir comprándolos En la etapa 2 tenemos esfuerzos de marketing Y nos dicen que el marketing comienza con múltiples dinámicas Para nuestra comunidad Así como las preguntas y respuestas de nuestro proyecto Tenemos las siguientes tres fases Que todavía están en gris Están como bloqueadas En la 3 nos dice que tendrán sorteos para la comunidad En la 4 tendrán un fondo de donación Esto realmente ya lo están haciendo Porque están dando parte de estas ganancias Y en la quinta tendremos también un mercado El cual se lanzará una vez finalice todas las acuñaciones Es decir, estén todos los NFT repartidos Y nos dice que mientras tanto Los intercambios se realizarán P2P Utilizando Moots en nuestra tienda de Discord oficial Para adquirir estos NFT realmente es muy sencillo Volvemos a esta sección dentro de la página Y aquí tenemos un botón que nos dice Mint Adapank Simplemente clicamos en esta opción Y para poder conseguirlos Vamos a necesitar tener instalada una billetera Muy parecida a Metamask Que es una extensión de navegador Tenemos varias opciones Yo en mi caso estoy utilizando la billetera Nami Es como te digo muy muy parecida a Metamask También tenemos otras opciones Como por ejemplo la de Yoroi También muy muy recomendable Es 100% oficial de Cardano Y para poder instalarla es muy sencillo Tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo Y simplemente debes instalar la extensión No tiene ningún tipo de dificultad De todos modos si tienes cualquier duda O cualquier sugerencia La puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios Como en nuestro canal y grupo de Telegram En los cuales estaremos encantados de echarte una mano A poder solucionar cualquier duda que te pueda surgir El precio de cada Adapank nos va a costar 35 Cardanos Son aproximadamente 75-80 dólares Más o menos dependiendo del cambio Y aquí tenemos la dirección a la cual debemos mandar estos 35 Cardanos Esta billetera ya está asociada a un NFT El cual nos asignarán si hacemos el pago Y tal y como nos indica únicamente tenemos 30 minutos de duración Para poder efectuar este pago En el momento que transcurran estos 30 minutos Automáticamente nos van a decir que esta billetera no está activa Y que no hagamos el depósito aquí Si lo hacemos perderemos los fondos Otro punto muy importante a tener en cuenta Es que debemos realizarlo siempre Desde una billetera que soporte este tipo de NFT Es decir necesitamos hacerlo desde NAMI o desde Yoroi Si lo hacemos por ejemplo desde un exchange También vamos a perder nuestros fondos Ya que el exchange no puede soportar los NFTs de la red de Cardano Debes tener esto muy muy en cuenta para no perder tu dinero La criptomoneda Cardano la puedes comprar prácticamente En todos los exchanges que tenemos en la actualidad O al menos en los más grandes y los más importantes Nosotros te recomendamos Binance o Bit2Me Te dejaré los enlaces por aquí arriba y en la descripción del vídeo Si no tienes una cuenta tendrás ciertas ventajas Simplemente por entrar con nuestros enlaces Y en a continuación únicamente debemos copiar esta dirección Que tenemos aquí La copiamos y nos dirigimos a nuestra billetera de NAMI Aquí la tenemos Yo ya la tengo fondeada para recibir los Cardanos Simplemente tenemos aquí la opción de recibir Esta es nuestra dirección La cual deberemos pegar en Binance En Bit2Me, en Coinbase O en el exchange de nuestra preferencia Por supuesto acepto donaciones Claro que sí Serán muy bienvenidas y muy agradecidas Y simplemente una vez tengamos nuestra cuenta fondeada Necesitaremos tener los 35 ADAs Recuerda siempre añadir algún Cardano extra Para poder pagar las comisiones Como en cada red tenemos que pagar las fees del gas Para poder utilizarla Así que recuerda siempre esto en cualquier otra red Simplemente ya tenemos la dirección copiada Y le vamos a dar a enviar Aquí tenemos que poner la dirección La pegamos Y a continuación introducimos la cantidad de Cardanos Que deseamos pagar En este caso son 35 Y aquí tenemos la fee Como te decía hace un momento Tengo que pagar 0.17 Por la comisión de esta transacción Simplemente le doy a enviar Introduzco la contraseña Y por último le daré a confirmar La transacción ha sido enviada Y ahora deberé esperar aproximadamente Entre 10 y 30 minutos Para recibir mi Adapank Como puedes ver en mi billetera Ya tengo 3 Adapank Que compré hace unos días Y ahora pasaremos a ver otras opciones Que nos van a dar estos CryptoPunks Como puedes ver ya me ha llegado mi Adapank Aquí lo tenemos Este era el único que no tenía Si clicamos sobre él Nos muestra toda su información Realmente cada uno de ellos Tienen distintos atributos Y por ello distintos valores y demás Todo esto lo vamos a ver en mayor profundidad En un próximo vídeo Y para ir finalizando este vídeo Me gustaría mostrar el CNFT.io Es el Marketplace En el cual podemos vender nuestros Adapanks También podríamos comprarlos Esto ya no es oficial de la plataforma Sino que es un mercado secundario Tenemos múltiples mercados de NFTs Y puedes darle un vistazo a algunos precios Por los cuales se están vendiendo estos NFTs Esto no significa que vayan a poder venderlo Por 1150 Adas 419 etc Para que exista una venta por 1150 Cardanos Alguien tiene que realizar esta compra Esto simplemente son precios que la gente está poniendo Faltaría ver que realmente Si se están vendiendo por estas cantidades Para ello debe haber oferta y demanda No sabemos si realmente esto es real Pero en cualquier caso Estamos apoyando a una ONG Que está haciendo cosas por mejorar el mundo Lo cual me parece brutal Y por otro lado puede que dentro de un tiempo Ya que son muy limitados Únicamente hay 10.000 Adapanks Es posible que sí se revaloricen con el tiempo De todos modos Debo advertirte una vez más Que esto no es consejo de inversión Ni nada por el estilo Simplemente vamos contando Y compartiendo nuestra opinión Te animamos a que lo sigas En sus redes sociales oficiales Las tendrás también en su página web oficial Cualquier novedad o cualquier actualización La van a ir compartiendo por estos medios Y de todos modos Nosotros próximamente realizaremos un nuevo vídeo En el cual vamos a explicar Cómo podemos vender nuestros NFTs En distintos mercados de Cardano También vamos a ver Cómo podemos ver la rareza exacta Que tiene nuestro NFT Además de algunas novedades Y también seguramente Realizaremos un sorteo Entre los suscriptores del canal Poco más que añadir Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Y servido esta información Si es así Como siempre Te agradezco Que te dejes un buen like Que te suscribas al canal Es completamente gratis Y a nosotros nos ayudas muchísimo A seguir creando más y mejor contenido Por último Realizamos un sorteo mensual En el cual regalamos Dogecoin Y para participar es muy fácil Simplemente debes estar suscrito al canal Darle like al vídeo Y dejarme en un comentario Tu opinión sobre Adapunk Y al final tu dirección de billetera De Dogecoin A final de mes Realizaremos el sorteo Y repartiremos los Dogecoin Espero que tengas un excelente día Muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos pronto Adapunk 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 ¡Suscríbete!